Hola, mi nombre es Joana Ortiz y quiero enviarles un fuerte abrazo a todos los atletas de Olimpiadas Especiales que nos van a representar en los próximos Juegos Mundiales en Los Ángeles. Chicos, a darlo todo, desde aquí les vamos a estar mandando muchas buenas vibras, así que den todo lo mejor de ustedes, desde ya estamos muy orgullosos. Que hay cosas que te aquejan.